Bueno, vosotros os conocíais, pero creo que Belén no se acordaba de ti, ¿no? Sí. A ver, esto es muy duro. ¿Esto vas a contar? Hombre, ¿en qué remedio? Lo estoy preguntando. No te enfades, pero antes de salir me ha preguntado si te llamabas Lorenzo. Sí, ¿no? Se ve que nos cono... Dice él. Dice él. Sí, nos conocíamos de varias veces, además. No de... No, sino... Habíamos hecho juntos una entrevista. Habíamos estado juntos en Buenafuente y... Y de hecho... De hecho, quiero decirte que puede ser que yo me lo invente, pero es que está grabado, es un programa, o sea, se ha emitido. Lo que me dijo que sí que coincidimos en Buenafuente y yo dije, no, no me suena para nada. ¿Estás hablando enseguida? Pero que nos coincidimos para allí. No, nos hicimos una entrevista juntos. Digo, pero es que no... Busqué una foto que nos hicimos porque nos hicieron una foto para promocionar la entrevista, se la mandé y todavía no tenía claro... Y me suena, pero no lo recuerdo, tío. Ostras, pero es una despistada... Una memoria mala. Muy profesional, ¿no? Sí, sí, bastante buena. Dicen que buena salud, mala memoria, buena salud, dicen. Claro, no. O así lo que yo viví. Imagínate la impresión que le debí causar, o sea... No, no, claro, no. Terrible, va. No se enamoró de ti, no se enamoró de ti. Terrorismo. Pero ahora además me han contado que con las majerías todavía más... ¿Qué te pasó el otro día en el Museo del Prado? Ah, hostia, tío. Entonces no te cuento. No, esta no la sé yo. El otro día... Bueno, hace sí, hace poquito fui... Bueno, hace unos meses fui a... No me acuerdo, claro. No, pero de eso me acuerdo. Fui al Prado con mis chicos y entonces era guay porque el Prado estaba como todo... Las visitas muy controladas y poca gente, mucho silencio en el Prado, muy disfrutar del arte en el Prado, ¿no? Y nada, y entonces llegamos a Saturno devorando a sus hijos, que es un cuadro muy guay. Entonces yo me acerqué, me hice un poco la interesada del arte, a ver la pincelada. Me volví, me agarré a mis chicos así, me quedé mirando. Había otro cuadro al lado también, otro Saturno devorando a sus hijos. Y estaba yo en el cuadro absolutamente metida y de repente escucho... Y digo, uy, esta risa no me suena. Y entonces miré así y me había agarrado a un señor, te lo juro, pero un rato así, ¿eh? Como haciendo muchísimos mimitos, ¿sabes? Y de repente hago así y digo, uy, 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 perdóneme. No te lo había contado. Y entonces de repente estaba detrás de mis chicos mirándome como diciendo, no me lo puedo creer. Hostia, me tuve que ir del Prado en el ataque de risa que me dio, te lo juro. Creo que el señor todavía sigue yendo a ver si le puedo creer. El señor me escribió porque me reconoció. Sí, ah, bueno, fíjate. Y a los días me dijo, hola, soy el señor al que le has hecho mimitos. Si queréis ver todas las veces que he estado a punto de morir, suscribiros al canal del Hormiguero. Gracias.